El hijo principal de cada uno de los bolsillos, es una calle que la que tenía. Además, qué guapísima. Gracias a ella y a la doctora, a los monteros. Y a Bernardo Abad también. Y, lastimosamente, no está David Guibre aquí, pero para él también quisiera un fuerte aplauso porque fue un ciudadano. Y, por favor, queridos compañeros, démosle un fuerte aplauso a la Goy, porque siquiera esto no hay. Bueno, les comentamos que vamos a presentarnos en el Corvista Internacional, con Gabriel Esquinosa los Monteros, del 25 a las 9 de la noche. Así que, alguien estará grabando, por favor. El programa se llama Boulevard, de Corvista Internacional. Ah, es para los migrantes. Ah, bueno, está buenísimo. Entonces, no sé si ustedes quieren que nos pidamos con otra cancioncita. ¿Cuál? ¿Cuál? Escojan bonita. ¿Ding, don, ding, 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 don? ¿No? ¿Les gustó? A ver, escojan de las dos inéditas, ¿qué es la que más queremos que suene? ¿Llega diciembre o ding, don para julial? ¡Long, ding, don! ¿O las dos? ¡Las dos! Ah, ya, las dos. Ya, las dos. Vamos a despedir con las dos. Es la número seis. Es ding, don. Vamos a empezar con ding, don y después despedimos con Llega diciembre. Gracias, da. ¡Gracias! 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 En este día tan especial disfruta la alegría, que el brillo de tu corazón te alienta y te guía, que encuentres y siente dentro de ti la paz y la armonía, comparte con quien quiera vivir de noche y de día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!